Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Oiga, pues, sí, la mañana estuvo matizada por diferentes temas. Uno de ellos tuvo que ver con las tarjetas que siguen repartiendo, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pero hay un tema en especial. El presidente fue ubicado, el presidente López Obrador, el presidente mexicano, fue ubicado como el mejor mandatario del mundo, de acuerdo a consultoría Morwin, una empresa estadounidense. Más allá del financiero, más allá de Mitofsky, de Forbes, de diferentes medios de comunicación que gustan de hacer estas mediciones bajo un procedimiento que, bueno, pues es propio y aparte tiene la intención de ver si el presidente baja en su aprobación. Se dijeron muchas cosas cuando pasó lo de la línea 12 del metro, que ya estaba bajo en las encuestas, que la aprobación del presidente había bajado de manera ostensible, que porque el gobierno de Morena. Bueno, esa es la narrativa, eso es lo que dicen, es lo que riegan por todos lados, lo que es el PRIAN y lo que es el INE, porque ya son lo mismo. Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero hoy el presidente dijo, ay, disculpen, pero pues ahí su servidor está como primer lugar. Vamos a ver esta parte y ahorita le consulto, le comento qué significa la aprobación de un presidente. Cuando se trata de una consultoría seria como Morwin, pues debemos tomarla en cuenta. No son las entrevistas o las mediciones cuchareadas del financiero, de Mitofsky, de tantos medios, Forbes, que presume el presidente estar arriba, pero perdió dos puntos. Eso quisieron, eso quisieron, la verdad es esta. Aquí tiene que, AMLO presume ser uno de los presidentes mejor evaluados, es el mejor, pero no lo quieren entender. Mire, la aprobación de AMLO se encuentra al 61% previo a campañas electorales. Baja opinión positiva, cinco puntos sobre manejo de gobierno en la vacunación. Esto es lo que ellos mueven, este es el financiero. Y aquí están sus mediciones, ¿ok? Tienen derecho a hacerlas. El efecto por la vacuna, aprobación de AMLO y entre vacunados y no vacunados, en fin, puntos de referencia finalmente que hoy el presidente dijo, pues ahí van a disculpar, pero les voy a dar a conocer qué es lo que está pasando. A ver, presidente, ¿cómo estuvo? Y usted seguramente lo dio, pero vale la pena hacer mención de que el presidente López Obrador, nuestro presidente, es uno de los mejor evaluados del mundo. Bueno, el número uno, el número uno. Y le tengo muchísima confianza a la gente. Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores. Ayer dieron a conocer una encuesta. Ofrezco disculpas, ¿eh?, porque no se vayan a enojar tanto. A veces hasta parecen del partido verde, porque se ponen verde de coraje. A ver si no tienen la encuesta. Es una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo. Y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar. Este es para, con cariño para nuestros adversarios, los conservadores. Este, porque estaba en primer lugar, que es muy buen mandatario, el presidente Modi de la India. Sin embargo, con la pandemia bajó, pero sigue estando muy bien, porque es un buen gobernante. Pero esta es una medición que se hace periódicamente en una agencia informativa, una encuestadora. Entonces, yo aparezco aquí. Y esto, esto del 30, es entre aprobación y desaprobación. No, pero la aprobación es como del 60 por ciento. ¿Por qué no pasamos una por una? Este es el presidente Biden. 55. Y desaprobación. 37. La vamos a dar a conocer para que, pues, no sólo sea la encuesta de la reforma y la de el financiero, que escucharían bastante. Ahora, este es el señor Bolsonaro, que trae 39 de aprobación. 53 de desaprobación. Él es de dónde? Italia. 57 de aprobación. 37 de desaprobación. Boris Johnson. Boris Johnson, del Reino Unido. 47 de aprobación. 47 de desaprobación. Macron, de Francia. 34 de aprobación. 58 de desaprobación. La señora Merkel, canciller de Alemania. 52 de aprobación. 41 de desaprobación. O sea, lo que les decía de Modi. 63. 31 de desaprobación. 31 de desaprobación. Corea del Sur. 34 de aprobación. 60 de desaprobación. Australia. 52 de aprobación. 40 de desaprobación. Ya saben quién? 63. 60. 60 de aprobación. 30 de desaprobación. 30 de desaprobación. Desde España, Pedro Sánchez. 33 de aprobación. 59 de desaprobación. Primer ministro de Japón. 29 de aprobación. 59 de desaprobación. Trudeau, Canadá. 47 de aprobación. 45 de desaprobación. 60 de aprobación. La vamos a seguir pasando. Cada mes. ¿Saben por qué? Porque cuando estemos abajo, entonces va a ser el momento de la despedida. no va a ser necesario que este frena y que Claudio X. González y que los intelectuales orgánicos y la prensa vendida o alquilada este nos cuestionen. Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar. no se tiene autoridad política y no se tiene autoridad moral si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Pero es distinto a tener el apoyo de la élite, de los de arriba, a los potentados potentados a los que se dedicaban a saquear, a robar a los corruptos, pues no les caemos bien. Pero el pueblo tiene otra opinión. Me refiero a la gente humilde, a la gente pobre, a los trabajadores, a integrantes de las clases medias, a muchos integrantes de las clases medias. Pero los traficantes de influencia, imagínense, los periodistas que ganaban y todavía algunos ganan hasta un millón de pesos mensuales y que ahora ya no les pueden pagar eso. Conozco casos de que como ya no los leen, los dueños de los periódicos les dicen ya no te puedo pagar los 500 mil pesos, ya no puedo porque ya ves, ya no tenemos los convenios de publicidad que teníamos o ya no tenemos las prebendas que teníamos. Entonces, me han dicho algunos así de descarada que lo hacen con ganas de que esto les digan me voy, ya no me vas a pagar 500 mil, me estás ofreciendo 50, ya me voy. No, no, déjamelo 50, porque no sólo es ese ingreso, por otro lado también hay otros ingresos. Entonces, ya no funciona esa estrategia. de manipulación. Mire que le dejé todo esto en la parte de que está evaluado el presidente como el mejor por consultoría Morning en Estados Unidos. Lo que dice el presidente es algo que también se ve en las instituciones. No es de a gratis que Lorenzo Córdoba, que Ciro Murayama, que el tribunal electoral también estén en contra. O sea, eso con los medios es cierto, déjame los 50, yo ingreso por acá con don Claudio, con ingreso con otras instituciones, sí, sí ya no les van a pagar lo que les pagaban antes, nadie los lee, nadie los ve, y entonces recurren al chayote con el poder económico, con todos los empresarios que están en contra de la cuarta transformación. Esa es la gran realidad que deben estar verdes del coraje, es cierto, ellos que tanto dinero le meten a los medios de comunicación, como el financiero, como consultoría Mitofsky, como otros más, como el Reforma, y no logran bajar el nivel de aceptación del presidente de la república. Y dice el presidente Ambro, bueno, pues cuando ya el pueblo no nos quiera, pues ya nos retiramos. No, presidente, eso no va a pasar. En estos momentos podemos decir, tenemos al mejor del mundo, el mejor evaluado, un presidente que desdeña a las cúpulas clientelares de los gobiernos prianistas, a los que se enriquecieron, a los que saquearon este país, dice, pues aquí están las realidades de esta. Y ya me imagino el entripado que hacen. Eso es lo que les espera de aquí en adelante, les ha esperado siempre, pero ellos pagan sus encuestas con la finalidad de bajar la aceptación del presidente. Así no funciona.